Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz, plantado en ti estaré Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz, plantado en ti estaré Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz, plantado en ti estaré Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré Como un árbol de firme raíz, plantado en ti estaré Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor Bendito es aquel que guarda la ley del Señor